Un gran abrazo y deseamos una pronta recuperación y a Marco, jugador del Sanse, que también ha tenido un problema en el bazo y también salen sus compañeros con ese mensaje de ánimo. Este es el partido que les vamos a ofrecer, jornada decimocuarta. Estando como siempre por el nuestro, por el de Rubén González, con Javier en portería, Melvin, Rivas, Diego y Liberto en defensa. Por delante Ignacio, Carlos Ibeto, le acompañan una banda para Gabriel, la otra para José María, arriba, Humanes. Ese es el once inicial del equipo de Rubén González por parte del San Sebastián de los Reyes. Luka en portería con Rafa Miguel, Óscar Ian en defensa, Owen y Jaime por delante, Dani Cobos y Peñarando en las bandas y cuidado con Adrián y Arata, que suman 21 goles en la clasificación. Con Patricia Gómez Gómez como árbitra del partido, todo dispuesto, todo preparado. Ahí está la colegiada, queda el ok, arranca el encuentro, la primera pelota para el Real Madrid, que juega... Ahí va la jugada ensayada. El balón que viene al segundo palo, buen balón, madre mía, y se ha hecho daño con el palo. Cuidado que se ha hecho daño con el palo, se ha golpeado ahí. Casi casi parece increíble que esa pelota no haya entrado en la portería del San Sebastián. Creo que es Diego el que llega, es efectivamente Diego. Toca con la rodilla, muy forzado, choca. Por ahí aparece Gabri, Gabri que tiene mucha velocidad, se va a meter dentro de la área, Gabri con mucho peligro, mete el centro. Uy, qué mano, penalti, penalti claro. Sí, sí, muy claro. Penalti muy claro, nos parecía en directo también a Patricia Gómez Gómez. La colegiada del encuentro que lo ha visto clarísimo, penalti a favor del cadete. Gabri que hizo una gran jugada personal, mete el centro y ahí saca la mano claramente, Oscar. Sí, un movimiento quizá reflejo, pero no entra a valorar, claro, eso el colegiado. Ahí va Gómez con la pierna derecha, Gómez. Las paradas, para dónde iría yo de Luka porque no estaba ni mucho. Pero ha sacado una gran mano abajo ahí Luka, fíjate cómo pone mano dura, colocando a sus jugadores en ataque y en defensa. La pelota de Diego es muy buena. Gol, 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 gol. A balón parado, lo había anunciado Julio. Este equipo de Pizarra es un auténtico peligro y ahí está ese balón mágico de Diego, maravilloso al segundo palo, imposible para la defensa, imposible para Luka. Aparece Beto, liberado, mete la punterita. Para Marcos Viega, no hemos visto el plano, pero me parece que ha sido un detalle nuevamente acordándose de su compañero. Podría ser hasta penalti incluso, no está el balón en juego. Tocar en corto ese córner, otro buen balón, madre mía, apareció otra vez la repetición del gol. Ese balón de Diego, ahora sacó bien la pelota a la defensa del San Sebastián de los Reyes. El esférico de José María es bueno, el primer palo, no llega el remate, queda muerto. ¡Fuera! La ha tenido Ignacio, la ha tenido muy clara Ignacio dentro del área. La pegó durísima, pero se le marcha ligeramente desviado. Lo pone ese balón a la espalda que puede ser bueno. Va a llegar ahí José María, José María en el fondo. José María que hace un amago, tira el caño, se mete dentro del área. Ahí está José María. La parada de Luka, que jugadón. No había espacio, se lo inventó José María con un caño, con un recorte, con un disparo. Otra muy buena parada, vemos de nuevo la repetición, cómo hace el caño, hace ese amago con la cintura, libera el espacio. Paso, derecho arriba, jugada ensayada de nuevo, punto de penalti, va Diego. La pone Diego, el balón muy pasado, el segundo, ¡palo! Gol, de profesión llegador, otra vez Beto apareciendo donde nadie le espera. Mete un cabezazo a la cepa del palo, inapelable, el 2 a 0. Otra vez la pizarra que funciona, el pase de Diego, mismos protagonistas, el cabezazo de Beto. Y el 2 a 0 para el Real Madrid que pone tierra de por medio, gol importantísimo. Dorsal número 12, me ha parecido. Puede ser. Es que es verdad que los dorsales en el Sanse, dorado sobre negro. Son difíciles, porque tener al segundo máximo goleador de la categoría, pues da respeto. Que bien se ha desenganchado ahí Carlos, ¡Carlos! Y el remate se le va fuera. Parecía gol, efecto óptico. El buen pase, se está moviendo muy bien entre líneas. Le dejó solo a Carlos. Y Carlos la puso a un lado. Sí, la verdad es que... El balón de Incazio es muy bueno para Beto, el control de Beto le sale a Luca. Beto que se puede dar la vuelta, ¡qué movimiento de Beto! ¡Hack-trick! ¡Hack-trick perfecto! Además, con la derecha, vaya movimiento de Beto que engañó totalmente al portero. Que le había salido el paso. Hizo un giro sobre sí mismo, amagando que iba a sacar la prueba. Pero dentro del área el pase de Ignacio es otra maravilla. Gran control de Beto. Ahí le sale Luca, pero le engaña totalmente con ese giro de cintura. Y luego ya está descolocado Luca, la coloca, pase a la red. Hack-trick de Beto que está haciendo un partido sensacional y que acaba de finiquitar el encuentro. Viega en esa pugna por el Pichichi. Sí, ocupan ahora mismo los dos esa primera plaza. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí empezó a cambiar bastante esa situación. Y ahí es verdad que los porteros debieron cambiar. Modernizarse. ¡Qué golazo de Dani! Que saca el latigazo, ese Slalom, el pelotazo con la zurda. No puede hacer nada Luca para redondear este partido con este gol, Dani. Y más 4-0. Y la verdad es que un golazo, la verdad. Disparo muy duro, seco. El solito, ¿eh? El solito se ha buscado las habichuelas, se ha encontrado la jugada. El Slalom y el pelotazo. Ahora ya sí, va a terminar el encuentro, efectivamente. Final del partido, 4-0. Pero finalmente ha ganado el KDTV al San Sebastián de los Reyes. Victoria que le sitúa tres puntos por encima del Sanse. Julio Joto Sánchez, muchas gracias. A vosotros. Partido que acaba con el KDTV de Rubén González. Sigan en Real Madrid Televisión. Hasta la próxima.